saludos amigos bienvenidos bienvenidos una vez más a nuestro canal Edison Loteria amigos para este día de hoy tendremos dos números dos números perfectamente fuerte para este día así que si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas al canal vamos a iniciar con nuestro primer número que tendremos para el día de hoy primer número del día de hoy 03 amigos este primer pronóstico tiene una buena probabilidad de ser acertado en las loterías este primer pronóstico va a ser acertado en este día de hoy puede jugar este primer pronóstico en lotería anguila lotería la suerte lotería nueva york puede jugarlo en nacional día nacional tarde nacional noche puede jugarlo en lotería loteca puede jugarlo en la noche así que estén pendiente a este primer número primer número del día de hoy 03 compañeros ahora vamos a indicar este primer premio para cada país primer país méxico puede jugar este número 03 siguiente país república dominicana puede jugar este número 03 siguiente país españa puede jugar este número 03 siguiente país estados unidos puede jugar este número 03 siguiente país argentina puede jugar este número 03. Siguiente país Costa Rica puede jugar este número 03. Siguiente país Italia puede jugar este número 03. Último país Ecuador puede jugar este número 03. Compañeros ahora vamos a iniciar con el segundo número del día de hoy. Segundo premio del día de hoy 63. Observen perfectamente este segundo premio. Este segundo premio tiene una buena probabilidad de ser acertado en sus loterías. Así que estén muy pendientes a este segundo número. Este segundo número pueden jugarlo en lotería Anguila. Pueden jugarlo en lotería La Suerte. Pueden jugarlo en la loteca. Pueden jugarlo en lotería Nueva York. Pueden jugarlo en nacional día, nacional tarde, nacional noche. Pueden jugarlo en lotería Leisa. Así que estén muy pendientes a este segundo número. Segundo número del día de hoy 63. Compañeros ahora vamos a indicar este segundo número para cada país. Primer país Honduras puede jugar este número 63. Siguiente país Panamá puede jugar este número 63. Siguiente país Nicaragua puede jugar este número 63. Siguiente país Uruguay puede jugar este número 63 siguiente país Cuba puede jugar este número 63 siguiente país Brasil puede jugar este número 63 siguiente país Colombia puede jugar este número 63 amigos muchas bendiciones para todos y todas que tengan un excelente día y 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